Yo soy el que yo soy, yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy, yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Oh Mani Padme Hun, yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Oh Mani Padme Hun, yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Oh Mani Padme Hun, yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Oh Mani Padme Hun, yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Oh Mani Padme Hun, yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy el que yo soy. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy el que yo soy. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy el que yo soy. Yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Yo soy Dios en acción, yo soy el que yo soy. Yo soy misericordia, amor y perdón. Hazme, Hazme, Hazme